Hola, muy buenos días. Ayer se jugó la primera semifinal de la Supercopa de España, que más allá del resultado, que ya sé que perdió el Barça y que ganó el Madrid, me parece importante poner el acento en el hecho de que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí. No tanto porque se juegue en un país extranjero, en lugar de jugarse en casa, donde los aficionados de los equipos participantes pueden tener la oportunidad de disfrutar de los partidos en directo, sino en el hecho de que el país sea elegido, sea Arabia Saudí. Y me dirán que es el dinero, amiga, que a estas alturas ya sé que es lo único que importa en el mundo del fútbol, pero no todo vale por dinero y esta regla debería valer también para el mundo del fútbol. Por dinero no se puede jugar en un país en el que los derechos de las mujeres no existen. Estos días se les dejará entrar en el campo, separadas de los hombres seguramente, en un lavado de cara puntual. Luego ellas volverán a desaparecer de la vida. Un país donde Sergay se persigue y se castiga, un país en el que se asesinan y se encarcelan a periodistas y, por supuesto, no se respeta ningún tipo de libertad de información. No, no todo vale por dinero. Y esto lo saben los equipos y los futbolistas que participan de este negocio. Algunos de los mismos, por cierto, que luego son embajadores de ONGs y participan en campañas en defensa de causas que en Arabia Saudí, evidentemente, ni se contemplan ni se respetan. El peregrino argumento dado por los señores del fútbol aquí en España es que, además del dinero, por supuesto, trasladar la competición española a ese país ayuda a cambiar las cosas allí. ¿Perdón? ¿A quién pretenden engañar? Supongo que creen que los aficionados al fútbol, entre las que me cuento, no se pararán a pensar en esta enorme burrada. No se pararán a pensar para llegar a la conclusión de que ningún régimen pagaría millones de dólares para que vengan de fuera a cambiar lo que el régimen no piensa mover. Es más, castiga a quien quiera introducir algún cambio. Es una enorme tontería. El fútbol español se desacredita con esta competición. Lo hacen también los equipos que participan. Después de esto, todos tendrán más dinero en la caja, por supuesto, pero a partir de ahora que no nos hablen ni de valores ni de fair play.